Dice la poderosa palabra de nuestro Dios, capítulo 7, versículo número 12 Y dice hermano, así el lema del congreso Hasta aquí nos ayudó Jehová Puedes repetir conmigo, hasta aquí nos ayudó Jehová Amén Vamos a entrar en este mensaje, bendito sea Dios Yo sé que aquí hay un pueblo hermano que está esperando palabra de Dios Aleluya, hermano ya han dicho de donde vengo Pero la palabra viene del tercer cielo para su pueblo en esta noche Hermanos amados, aleluya para hablar de este mensaje Hermano quiero mencionar, aleluya que este pueblo Aleluya era el pueblo de Israel que nació en el corazón mismo de Dios Que Dios hermano a través de Abraham Aleluya inició este pueblo Que era el pueblo de Israel Y sigue siendo el pueblo de Israel Aleluya Jesús Hermanos queridos Pero en esta noche hermano el mensaje Cuando tú sientes que Dios está probando tu fe Cállate Pero cuando tú sientes que el diablo está atacando tu fe Ponte de pie firme y pelea la buena batalla Pelea la buena batalla de la fe No te entregues, no desistas No reduce a esa fe verdadera Iglesia, aleluya Avanza el Rey de Gloria Santo es el Señor Pablo decía a Timoteo Pelea la buena batalla de la fe Aleluya Bendito sea Dios Timoteo hermano fue llamado al ministerio a la obra Porque la iglesia dio testimonio de él Que era un muchacho, un joven lleno de fe Era un joven que marcaba diferencia Era un joven entregado a su llamado Era un joven hermano que seguía las huellas de Pablo Era un joven hermano que sabía Que por causa del evangelio iba a padecer Iba a sufrir Pero él decidió agarrar ese desafío Ese desafío, ese reto Hermano de sufrir por la palabra Y por Jesucristo alabar O sea Dios Y Pablo daba instrucciones Aleluya a Timoteo Como defenderse Como permanecer Que lindo hermano ser instruido por hombres espirituales Que lindo es ser instruido por hombres preparados Aleluya Por hombres que no cambian la visión Y bendito sea Dios Que lindo es ser hermano respaldado por hombres Aleluya Que son espirituales Que no han cambiado su manera de pensar Por las cosas de Dios Aleluya Pablo Incluía a Timoteo Y le advertía Aleluya a Timoteo Que en su época En su día Vendrían hombres Que han apostatado De la fe verdadera Aparecerían Hombres Aleluya Maestros Conforme a su concupiscencia Y Pablo enseñaba a Timoteo A permanecer En la misma doctrina En la misma fe Y en el mismo manual Del cielo Que es la palabra de Dios Así también yo vengo a decir A esta iglesia No cambies tu manera de pensar Aleluya La iglesia verdadera Todavía tiene como manual La palabra La palabra La palabra Su manual es la palabra Y solamente la palabra Alabado sea Dios Puede ser que cambie Un estatuto de un ministerio Pero no cambie la palabra No cambie la palabra Tu manual es la palabra Tu manual es la palabra Este te llevará al cielo Este te llevará al Padre Este te llevará A correr por las calles de oro Este te llevará A participar Del árbol de la vida Y ser parte del cielo Aleluya La de la gloria de Dios Seríamos tan cobarde en este tiempo Y tan inútiles Si cambiamos nuestra manera De pensar Si cambiamos lo puro Por lo impuro Si cambiamos lo bueno Por lo malo Aleluya Seríamos tan cobarde Pero yo sé que aquí hay un pueblo valiente Yo sé que hay aquí ministro valiente Que no piensan cambiar Que no piensan hermano cambiar Ni reformar nada De lo que está escrito en la Biblia Alabado sea Dios Levante la mano y la gloria de esta tarde Si hasta aquí Si hasta aquí Jehová te ayudó A mantener la santidad Mañana Dios te seguirá ayudando Pasado mañana Dios te seguirá ayudando Aleluya Si Cristo no viene El año que viene Dios te seguirá ayudando A mantener la santidad A mantener la sana doctrina A vivir como un creyente puro A vivir como una mujer santa Oh gloria a Dios Sanaba Mujer santa siga siendo mujer santa Aleluya Hombre santo siga siendo santo Aleluya No cambies tu manera de pensar Oh gloria a Dios Aleluya Santo Yo agradezco a Dios por esas mujeres Que no están de acuerdo con las vanidad Que hoy se acepta en muchos lugares Con aquella mujer Aleluya Que en vez de acortar la pollera Lo alarga más Alabado sea Dios Aleluya Hermanos Alabado sea Dios Yo estoy contento con aquella mujer Que todavía menciona la palabra Escrito en proverbio Aleluya Que pana Aleluya Es la gracia Bendica engañosa Es la gracia Y pana la hermosura Mala mujer Que teme a Jehová Esa será alabada Oh Aleluya Mujer que teme a Jehová Esa será alabada Aleluya No dejes que te alabe Por vestir sexy Por vestir como Montana No Dejes que te alabe la gente Por temer a Jehová Por ser temerosa de Dios Aleluya Aleluya El temor a Jehová Va a traer sobre tu vida Respeto Va a traer sobre tu vida Autoridad Va a traer sobre tu vida Lo que el mundo no tiene Lo que la vanidad no ofrece Es que opa Que te dará Aleluya Santo Santo el Cordero de Dios Hermanos Aleluya Este pueblo Tenía victoria En el momento Que obedecía a Dios En el momento Que ellos oían La palabra de Dios Hermanos Amados Aleluya Este pueblo Su fe Tambaleaba Había días Que su confianza Hermanos Ellos depositaban En dioses De madera En dioses Ajenos Este pueblo Su fe Variaba Había días Que creía Verdaderamente En Dios Y había días Que no Pero en medio Del pueblo Había hombres Que no Variaba su fe Había hombres Y mujeres Hermanos Aleluya Que por más Que vivía Frigido Para no Escuchar la palabra Presta aquí atención Deja ahí Que el diablo Haga Allá afuera Él hace lo que quiere Aquí adentro Si entra El Espíritu Santo Le va a quemar Si entra Aquí El fuego De Dios Va a quemar Ese demonio Aleluya Hay poder En Jesús Aleluya Hay poder En Jesús Aleluya Seguimos Con el mensaje O no Hermanos Aleluya Hablábamos De la buena Batalla De la fe Hermanos Aleluya Decía Que tu fe Va a ser atacado Y Pablo Instruía a Timoteo Para defenderse En el momento Del ataque A la fe Aleluya Aleluya Y para que haya defensa Primero tiene que haber Instrucción Porque hay tantos Facasos en este tiempo Hermanos Porque en muchos lugares Se dejó a un lado La instrucción Piensa que se va a vivir De danzas Piensa que se va a vivir De lenguas angelicales Piensa que se va a vivir Solamente de alabanzas Y corito Pero la iglesia Verdadera Hermano Vive En el poder Del Espíritu Santo Y se mantiene vivo A través Del poder Del Espíritu Santo De Dios La iglesia Verdadera Que ha recibido Inclusiones De parte de Dios Es una iglesia Que no vive De corito Nada más Sino una iglesia Que vive Bajo el poder De Dios Que vive Por el poder De Dios Que actúa Por el poder De Dios Que camina En el poder De Dios Que habla En el poder De Dios Que ministra En el poder De Dios Que lanza En el poder De Dios Que habla lengua En el poder De Dios Que profetiza En el poder De Dios Esa es la iglesia Instruida Por Dios Un rabazacaya La basuria A la baquella Santo Santo Tojica Turia Sabacaya De carabaz Suribia Seia Aturibia Aleluya Alabe la gloria De Dios En esta noche Está saliendo Apagado Hay poderes Eso Bendito sea Dios Hermanos Aleluya No cambies Tu manera De pensar Aunque tu carne Te está atacando Porque cuando el ojo Del cuerpo Ve algunas cositas Que va a corromper El templo Del Espíritu Santo Muchas veces La carne Desea Muchas veces La carne Quiere Aleluya Añadir A eso Muchas veces La carne Quiere hermano Probar eso Tu fe Va a ser Atacado Tu fe Va a ser Tentado Aleluya Pero aunque Tus ojos Vean tu carne Desea Tu tienes Tu tienes Que resistir A eso Hay muchas Mujeres Que han caído Aleluya En los deseos Del ojo Por eso Antes Se vestían Como mujer Santa Ahora Están vestidas Como mujer Mundana Antes En muchas Partes Hermanos Ciertas Vestimentas Era Mundano Y mundana Le llamaban Vanidad Ahora No le llaman Vanidad Alabado Sea Dios Hay poderes Jesucristo A su nombre Hay congregaciones Donde se enseña Hermano Enseñanza Matrimonial Rompiendo Hielo Y ahí se enseña Que la esposa Deben vestir Sexy Para el esposo Yo quiero Que esos Enseñadores Me muestren Por la Biblia En donde Sara Vistió Minifalda Para llamar Atención De Abraham En donde Esther Aleluya Se vistió Con vanidad Para ganar El trono El reinado Alabado Sea Dios Aleluya Todas aquellas Mujeres Era mujer Santa Todas aquellas Mujeres Vestías Como mujeres Santas Todas aquellas Mujeres Hermanos Tenían Temor De Jehová Todas aquellas Mujeres Eran Alabadas Por Dios Porque Porque eran Temerosa Del Señor Jehová De los ejércitos Mujeres Aleluya Ay poderes Jesús Aleluya Santos Santo es el Señor Adora al Señor Hasta aquí Jehová Te ayudó Mujeres Varón La iglesia No está sola Una viuda Que corrió Aleluya Junto a Eliseo Esta viuda Le dijo A Eliseo Mi marido Partió Mi marido Era fiel Temeroso De Dios Pero tengo A credores Que vienen A reclamarme La deuda Que les debo Aleluya Y quiere llevar A mis hijos Esclavos Dice la Biblia Que Eliseo Le dijo Declárame Que tienes En casa Esta mujer Dijo No tengo Nada Pero después Recordó Tengo Un poquito De aceite El varón De Dios Le dijo Esa es suficiente Ven casa Y enciérrate Y pide Vasija Prestada Aleluya No pocas En este pasaje Hermano El varón De Dios Representa La boca De Jehová La esposa Que quedó Representa La iglesia Del Señor El marido Que partió Representa Jesús El aceite Representa El Espíritu Santo De Dios La iglesia No está sola Aleluya La iglesia Tiene Como compañero Aquí en la tierra El Espíritu Santo De Dios Usted tiene aceite Usted tiene aceite Que te va a librar De tu acreedor Que te va a librar De la esclavitud Que te va a librar Aleluya De que tu ministerio Sea esclavizado De que tu vida Sea esclavizado De que tu marido Sea esclavizado De que tus hijos Sea esclavizados Está el aceite De Dios Está el Espíritu Santo La esposa Tiene el aceite El esposo Se fue Pero el dijo Yo rogaré Yo iré a rogar Al Padre Para que envíe El Consolador Que es el Espíritu Santo ¿Cuánto tiene aceite En esta noche? Levante la mano ¿Cuánto tiene el Espíritu Santo? ¿Cuánto tiene? Ahí Ahí Aleluya Adora Adora No está sola No está sola Mujer No está solo El Espíritu Santo Está contigo El aceite Está contigo Alabe 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 Rabasa Bacaya Rabasa Alaba Sobele Platuria Alabe Alabe El Espíritu de Dios Está contigo Él Aleluya Él se va a hacer sentir Que está contigo En esta noche Tú no estás sola Tú no estás solo Este ministerio No está solo Jehová Está Como poderoso Gigante Y el Espíritu Santo Como compañero De este pueblo Alabe 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 O saca la vasalla Alabe Ahí está Ahí está el Espíritu Santo O rica Cumplía Basada Calla Alabe El Espíritu Santo O cato O cato Bia Rabas Subacaya Oh santo Oh santo Hay personas Hay personas Que están siendo Tocadas 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 Por el Espíritu Santo Esa presencia Va a aumentar En esta noche Como el aceite Se aumentó En la vasilla De aquella viuda Hoy La presencia Del Espíritu Santo Se va a aumentar En tu vida Oh aleluya Aleluya Hasta aquí Jehová te ayudó Hasta aquí Jehová nos ayudó Hasta aquí El Espíritu Santo Es nuestro compañero Si somos fiel a Dios Mañana Seguirá siendo Nuestro compañero El Espíritu Santo Si mañana Seguimos fiel a Dios Ay Dios Jehová va a ayudarnos Si mañana Todavía Permanecemos En santidad En obediencia A Dios Aleluya Jehová Seguirá siendo Nuestra ayuda Y el Espíritu Santo Seguirá siendo Nuestro compañero El Espíritu Santo Seguirá siendo Nuestra guía A la verdad Y al Padre Celestial Aleluya Adórale Si puede Adórale ahí Nadie va a llegar Al cielo volando Porque nadie Tiene alas Pero el que tiene Espíritu Santo Va a ir Directo Allá arriba Es necesario Tener Espíritu Santo En nuestra vida Para que es necesario Para que aquí en la tierra Tú no seas Eco de nadie Que quiere decir Ser eco de otro Imitar a otro En este tiempo Está abundando Aquí en Paraguay Imitaciones Imitaciones Imitan lenguas Imitan danzas Todo Se está Imitando ¿Sabes por qué? Porque hay creyentes Que no se han sumergido En el río del Espíritu En el río de la gracia Porque ese río Le va a limpiar De ciertas cosas Si se sumerge Completamente Algunos desde la orilla Están mirando Algunos han entrado Desde el tobillo Nomás Pero el Señor Le mostró a Ezequiel Ese río Que era Saluctífera Esa agua Que traía limpieza Que traía sanidad Ese que él veía Sumergido En ese río Del Espíritu En ese río De la gracia A su nombre Hermanos amados Aleluya Tu fe tiene que ser Probado por Dios Dios quería probar La fe de Abraham Dios sabía Que Abraham le amaba Pero él quería Probar su fe Si seguía igual O cambió La fe de Abraham Porque hay creyentes Que empieza bien Pero termina mal Y Dios quería Probar La fe de Abraham Y él le pidió Lo que él más amaba Cuando se trata Hermano De un pedido De Dios A lo que uno más ama Le cuesta dejar Le cuesta renunciar Bendito sea Dios Para siempre Hermanos amados Presta aquí Atención Solo aquí No mira allá Ya vamos a orar Por él después El diablo no quiere Que tú Escuches la palabra Porque cuando Un cristiano Escucha la voz de Dios Y pone en práctica Y pone en práctica Y pone en práctica hermano Ese creyente Va a cambiar Ese creyente Va a crecer Ese creyente Va a ser espiritual Y va a ser Lleno del poder Del Espíritu Santo Cristiano Que no quiere oír Palabra No es espiritual Pura carnalidad Y pura imitación Pero creyente Que Escucha Que pone oído A la palabra Ese creyente Siempre va a ser Espiritual Y Dios le dijo Sacrificame A Isaac tu hijo Y dice la Biblia Aleluya Que Abraham No dudó Abraham dijo No hay problema No dijo Ni a Ni i Ni o A su nombre Calladito Abraham Le dijo A su hijo Vamos a hacer Sacrificio A Jehová Tomó un criado Un burro Y se fue Hacia la montaña Llegó A cierta montaña Y le dijo Al criado Quédate aquí Yo Y mi hijo Isaac Iremos A aquella montaña Adorar a Jehová A su nombre Y que triste Es quedar En el lugar Del criado Ese criado Miraba Como Abraham Subía A la montaña Para adorar A Jehová Que triste Es quedar En el lugar Del criado No te quedes Ahí En ese lugar Tu que estas Viendo a otro Adorar Y tu dices Yo no puedo Tu que estas Viendo a otro Predicar Bajo el poder De Dios Y tu dices Yo no puedo Siempre estas Aleluya En ese lugar Que tu no puedes Mientras que la Biblia Dice Todo lo puedo En Cristo Que el me fortalece Aleluya Sal del lugar Del criado Y sube También tu A la montaña Espiritual Y sea un adorador De Jehová Sea un servidor De Cristo Sea una mujer Que hace temblar El infierno Sea un hombre Que hace temblar El infierno Aleluya Tu también puedes Poseer El poder De lo alto Tu también puedes Ser lleno Del Espíritu Santo Tu también puedes Hablar misterio Tu también puedes Lanzar en el Espíritu Tu también puedes Profetizar En el nombre De Jehová Pero para eso Toma decisión De salir Del lugar Del criado Y sea siervo De Jehová Aleluya Alábele ahí Adóralos Si pueden Esta noche Un ramas Abacaya Sobre de Paturía Me hace Ya Aleluya Santo el Cordero Dios probaba La fe También Dios Probó el corazón Del Señor Señor Jesús En un lugar Llamado Gesemaní Jesús buscó Respaldarse En su discípulo El que Resucitaba Muerto El que dio Alegría A la ciudad De Naín Al resucitar El hijo De la viuda El que dio Alegría A los judíos Al resucitar A Lázaro El que Devolvió El gozo A mucha Gente Hermano Sanmado El que Caminaba Detrás De él Una multitud Que le Clamaba Que le Alababa Una multitud Contento Este Que daba Gozo Este Que daba Aleluya Alegría A la gente Que multiplicaba Los panes De repente Dijo Estoy triste Angustiado Hasta el alma Hasta la muerte Le dijo A su discípulo Clamen Conmigo Estoy Angustiado Hasta la muerte El que Ayer Estaba Resucitando Muerto Se encuentra Triste Hoy Cuanto Más Nosotros Hermanos Y Jesús Decía A los discípulos Clamen Conmigo Jesús Se fue A orar Y vino A ver Si de verdad Sus discípulos Estaban con Él En esa lucha Hay veces Que nosotros También buscamos A alguien Que pueda Entender Nuestra Situación Que pueda Decir No estamos Contigo Barón Estamos Contigo Mi hermana Tú no Estás Solo Tú no Estás Sola Pero hay veces Que no Hallamos Eso No escuchamos Esa palabra Porque ese momento Es donde Dios Está probando Tu fe A ver Cómo Tú vas Reaccionar Hay veces Que no es Porque el pastor No quiere No te visita Es porque Dios te quiere Probar Solo Y sola A ver Cómo Tú reaccionas En ese momento A ver Qué es lo que Tú dices En ese momento Aleluya A su nombre Y hermanos Amados Jesús Dice que volvió Y lo encontró Durmiendo Le salió Durmiendo Sin orar Pero era Necesario Pasar El Gesemaní El Gesemaní Es el Camino A Golgota Llegar A Golgota Y llegar A la Crucifixión Donde Es Crucificado El Viejo Hombre La Vieja Mujer El Viejo Carácter La Vieja Costumbre Donde Es Crucificado Los Deseos Mundanos Los Deseos De La Carne Donde Es Crucificado Ese Viejo Costumbre Esa Vieja Actitud Es Crucificado Ahí El Chisme La Murmuración Los Pleito La Contienda Es Crucificado Ahí Hermanos Queridos Todo Deseo Malo Toda Malicia Del Corazón El Creyente Que No Quiere Pasar Por El Gesemaní Siempre Estará Vivo La Vieja Mujer Y El Viejo Hombre No Va A Morir Y No Va Nacer La Nueva Criatura Que Cristo Quiere Que Nazca En Tu Vida Si Tú No Llegas Al Golgota Espiritual Tú No Vas A Morir Para El Mundo Y No Vas A Vivir Para Cristo Pero El Que Llega En Getsemaní Y Pasa Y Llega Al Golgota Está Llegando A Crucificar El Viejo Hombre La Vieja Mujer Y Nace Una Nueva Criatura Nace Un Nuevo Hombre Una Nueva Mujer Que Solamente Sirve A Jehová Que Solamente Teme A Jehová Que Solamente Alaba Jehová Cuanto Nacieron De Nuevo Levanten Las Manos Y Adoran 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 El Que Ha Nacido De Nuevo Adoran El Que Rebas Subacala Base Por eso Hay Iglesia Montones De Creyentes Carnales Creyentes Carnales Hermano No Muere La Carne No Muere El Viejo Hombre Cualquier Momento Te Vuelve A Menazar Cualquier Momento Te Las Autoridades Cualquier Momento Te Puede Dar Una Bofetada Cualquier Momento Te Va A Calumniar Cualquier Momento Te Va A Difamar Cualquier Momento Te Va A Lanzar Piedra Porque Porque No Ha Pasado Por el Gesemaní El Señor Permitió Que Entre Pero No Pasó Retrocedió No Quiso Pasar La Lucha No Quiso Pasar La Prueba Aleluya Cuando En El Momento Que Dios Quería Probar Su Fe Aleluya Volvió Para Atrás Pero Aquel Que Fue Probado Aquel Que Pasó El Gesemaní Y Llegó Al Golgota Es Un Cristiano Muerto Para El Mundo Es Un Cristiano Que Vive Para Cristo Es Un Cristiano Diferente Es Un Cristiano Puro Es Un Creyente Puro Es Una Mujer Pura Se Viste Como Mujer Santa Anda Como Mujer Santa Habla Como Mujer Santa Donde Estas Aquellas Mujeres Donde Estas Aquellos Hombres Puros Levante La Mado Levante La Mado Y Adora 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 Aleluya Estoy Terminando Shabbat De Gratul Y Ase Aleluya Está ¿Está Dispuesto De Pasar El Gesemaní ¿Cuánto Está Dispuesto Ahora Ya Está Sabiendo Que Te Espera El Golgota Te Espera La Crucifixión Te Espera La Muerte No Muerte Espiritual La Muerte Al Viejo Hombre Muerte A Esa Vieja Mujer Para Que Resucite Dentro De Ti Una Nueva Persona Por Eso Pablo Decía Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y Ya No Vivo Yo Más Cristo Vive En Mí Oh Creyente Aleluya Quien Está Viviendo Dentro De Tu Corazón Levante La Mano Y Da Gloria a Dios Si Es Jesús Que Vive Dentro De Tu Corazón Tu Vas A Mala Palabra Si Es Jesús Que Vive En Tu Corazón Tu Vas A Obedecer La Palabra Aunque No Quiera Tu Carne Y Aunque Quiera Tu Vas Obedecer La Palabra Aunque No Le Guste A La Carne O Le Guste Tu Vas De Ser La Palabra Si Cristo Realmente Está En Mi Corazón Yo Voy A Ser Obediente A La Palabra Santo Aleluya Quien Vive Iglesia De Jesucristo Santo Timoteo Recibió Fuertes Instrucciones Para Poder Tener Defensa Bendito Sea El Cordero Del Enemigo De La Fe Yo No Quiero Abusar De La Hora Hermanos 500 Kilómetros Es Mucho Y Es Poco Hermanos Para Aquel Que Va En Espíritu No Siente Nada Bendito Sea Dios Aleluya Hermanos Yo quiero Orar Contigo Esta Noche Yo no Sé Cómo Está Tu Vida Esta Noche Pero Si Estás Atacado Actúa Y Si Dios Está Probando Tu Fe Cállate Y Da Gloria A Dios Agradezca Dios No Te Quejes No Te Quejes No Digas Nada En Vez De Quejarte Glorifica Dios Si Dios Está Probando Tu Fe En Vez De Quejarte Dale Gracias Dios Si Dios Está Probando Tu Fe Santo Es El Cordero De Dios De De